¿Listos amigos cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Gold, aquí en una nueva plática que tenemos cada semana, que que no queremos romper la racha, porque queremos llegar hasta febrero, no queremos romper la racha, pero es difícil porque uno sale aniquilado de preparar los lives, la semana pasada tuvimos una muy buena plática con Mike de Formación Escopeta, y ahora tenemos una invitada muy especial que quería invitar, y hasta salió el gato ahí. Ya sabes que nunca falta, que siempre nunca falta el gato, exactamente, una invitada muy especial que yo tenía muchas ganas de platicar con ella de de diversos temas, deportivos, nos unen la NFL, la locura, la semana que entra ya empiezan los training camps, entonces ya empieza nuestro nuevo enfermo aquí, con nuestro invitado, vamos a dar inicio a lo que se dice la temporada, por fin, maldita sea, Has, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Hola George, muy muy contenta, y muchas gracias por por invitarme, ya después de que veía que invitabas a a una persona y a otra, y otra, así como de chay, a mí no, no me invita, creo que no le caiga bien, pero no no, no para nada, es que no hay que gastarse las balas rápido, todos poco a poco, y yo busco los momentos, yo siempre, unos se abocan al contenido, otros se abocan al tiempo, otros se abocan a los momentos, el por qué, yo invito a las personas que me acompañan, entonces, para que se ponga sabrosa la plática. Ah, claro. Entonces, quise matar dos pasos de un tiro, porque esperemos, ahorita tenemos nuestro primer encuentro uno a uno, y luego una temporada vamos a tener otro, ya cuando, ya cuando la temporada, no sabemos si vamos a estar en el piso, tenemos esperanza, pero a ver, te voy a lanzar la primera pregunta del programa. A ver, venga. A las invitadas, les he preguntado en general cómo viven la off season, pero a ti te lo voy a preguntar en específico, ¿cómo has vivido la off season de este año? Porque han sido de las off season más locas que ha habido en los últimos años en la NFL, ¿te ha gustado, no te ha gustado, te clavas mucho, o no? Es que ha habido mucho movimiento, mucha locura. Pues, fíjate que, por ejemplo, a comparación de de otros años, por ejemplo, el año pasado, y el bueno, el antepasado sí fue una cosa caótica, ya sabes, el tema de del COVID, y que no había nada de plano en la televisión que prendías, y era estar en el zapping a ver qué encontrabas. La temporada pasada como que subo más o menos relax, pero en esta, pues, desde desde que terminó Super Bowl para acá, han habido un chorro de movimientos, de gente que se retira, y regresa a los quince días, y luego, este, pues, los bombazos, sobre todo, creo que de las cosas que más han impactado es, pues, el tema de del señor Watson, que ya ves que ahí hubo, fue una telenovela, no un triángulo amoroso, fue ahí un cuadrado, rectángulo, que todos peleaban por él, y que sí, que no, el jaloneo, entonces, ha estado, ha estado complicado, ha estado complicado, ha estado todo padre, también, porque el chismecito está, está bastante bueno, ¿no? Entonces, entre viendo el chisme de la NFL, y más que a las siete, ocho de la mañana, ya están poniendo twitters de, es que ya pasó esto, ahí uno está como loco, y todo me estoy lavando los dientes, y, ay, no manches, te agarran ahí con la noticia a media, este, con la media cepillada, y, por ejemplo, hoy, este, me pasó antier, ayer antier, con la revelación del casco que va a sacar Carolina para el partido de semana diez, el, el negro con, en la pantalla azul, pero, pues, yo iba manejando, y fue así, como, ¿cómo tuiteo esto ahorita? Entonces, no, ellos andan apurados, en la mañana todo lo quieren publicar, y ha estado bueno, y más porque está uno más, este, pues, más, más, se distrae más con la NFL, y ahorita ya con, con tanto deporte que ya por fin podemos tener, ¿no? Sí, que se está normalizando la cosa, porque la pandemia como que, si no, se descontroló poquito, pero ya, como que ya, ya va agarrando calor la cosa, ya está volviendo la cosa a su normalidad, dentro de lo que cabe, porque ya el mundo ya no es normal, entonces. No, ya, uno regresa. No tanta locura. Claro, regresa así como de ya con lo que uno aprendió, ¿no? De que con cubrebocas para todos lados, y G también todos lados, y a mí me sorprende que todavía hay, este, bueno, que ya hay lugares en los que gente ya no trae, y este, y cubrebocas como de, pues, todavía esto no acaba, y cada vez hay más contagios, pero bueno, ese no es el. No entiendo esa lógica, pero sí es cierto, ese no, no es la lógica, pues, aquí tengo mi cuaderno con mis preguntas. Muy bien. Pero a ver. Ahí tengo una pregunta. A ver, ¿con cuál empiezo? Porque aquí tengo, aquí tengo varias. A ver, ahí. Aquí estamos acá, vamos a, a decir muchas preguntas, porque ya entramos en la etapa de las predicciones, porque ya va a empezar la pretemporada, la próxima semana ya van a entrar los training camps, entonces ya empieza nuestro modo enfermo. Por ejemplo, la temporada, cuando inicia la temporada y termina, ¿cómo terminas? ¿Liquidada, o tienes ganas de más, o te entra una depresión, o, o qué pasa cuando termina una temporada de la NFL después de unas semanas intensas, son como veintidós semanas, y te sacas cuentas, y hablando de NFL, y tu cerebro, ¿cómo terminas? Acabas como yo liquidado, ¿no? Sí, sí, es como, como cansado, digo, aparte de de estar como que al pendiente, creo que las semanas más pesadas son las de temporada regular, en las que estás como que demasiado al tanto de de todos los partidos de del solo día, pero ya los play-offs son los que se ponen intensos, en los que ya no te quieres perder ninguno, y uno nada más está en la orillita del sillón a ver qué es lo que está pasando, pero pues incluso ya, este, por ejemplo, tú y yo, que, bueno, sobre todo más tú, que eres como que generador de de contenido, es así como de, bueno, ahorita ya ya hablé de estos dos partidos, y ahora qué más saco, ¿no? Entonces, sí, como que y estarle buscando y rascando de de qué más hay y qué más, entonces, es, sí, sí termina uno cansado así como de, ay, ya, por favor, y ya más o menos como que. Te entra, ¿no? Te puede desintoxicación así de de un mes de que no quiero saber nada de fútbol, y o no, o tú eres acá bien intensa. Pues, de repente es como, como de, si así te tomas un descanso, pero ya la semana está así como de, ay, ya se me acabó, y el domingo ya lo tenías tú acomodado para poder ver tus partidos de las doce, el de las trece de la noche, y después ya no hay nada, así de repente, entonces, como que si entras como en una etapa de de depre, como de, uy, ¿ahora qué veo? Y estoy así como de, ya quiero que sea domingo la noche, porque son los partidos que se ponen más buenos, ¿no? Exactamente, se pone bien, y se pone bien el calendario, pero a ver, la siguiente pregunta, hoy salió la noticia de Cali Murray, que le van a pagar como sesenta millones de dólares, algo brutal, pero a ver, ¿tú crees que los salarios de la NFL ya son muy exagerados? ¿Que eso afecta al juego? ¿De que ya los jugadores buscan ya el dinero como mercenario? O está bien, pues o sea, es su chamba. Es su chamba, sí. Es su chamba, pero, pero ya no se te hace como que es mucho dinero, así, como que, pues, ¿en qué te lo vas a gastar, amigos? Y o sea, y quieres más, quieres más, y quieres más, no sé cuánto le van a pagar, ciento sesenta millones de dólares garantizados le van a pagar a Cali Murray, entonces, no sé, ¿qué opinas de que afecta al juego, o así está el mercado, o es una nueva era en la liga, o, o ya todos van a ser mercenarios, o que o. Pues, bueno, es que si tú lo ves de esta, de que todos van a ser mercenarios, digo, poniendo en contraste lo que ha hecho, por ejemplo, el el señor este eterno Tom Grady, que es de los que no pide un salario excesivo, a pesar de todo lo que ha logrado, sino es de los que ajusta su salario como para poder armarse mejor, baja un poquito su su salario, y a lo mejor abre un poquito las puertas para que su equipo, el equipo donde se pueda contratar a alguien mejor, entonces, no creo que sea como de nada de mercenarios, porque, por ejemplo, él es como el contraejemplo, pero creo que el que rompió como, o sea, la punta del iceberg fue cuando le dieron este contrato súper exagerado a Dak Prescott hace tres, hace dos, tres años, que igual le pagaron una, una millonada a pesar, y creo que recién venía regresando de la lesión, y fue así como de, no ha logrado nada, este, y le están pagando una cantidad exagerada por una, por un jugador que no sabe si va a regresar en un buen nivel, si no sabes cómo te va a rendir, y bueno, o sea, los Dallas Cowboys tenían la lana para invertir, le dijeron, sale más, lo malo de esto es de que, pues ya otros corebacks, por ejemplo, este, Aaron Rogers, o Patrick Mahomes, que son de los de, ay, pues yo también quiero tanta lana, ¿no? Y a lo mejor de Mahomes se entiende porque él sí ya, ya llegó a dos Super Bowls, o no lo ganó, y es bueno, va, ¿no? Si ya ha logrado, y en una carrera que ha sido relativamente corta, pero por ejemplo, creo yo que Kyra Murray, no es que no tenga el potencial, pero aún no ha logrado nada, o sea, es como, es una apuesta demasiado, demasiado arriesgada, que, y también se parece mucho a la apuesta que están haciendo los Cleveland Browns por The Shun Watson, también le van a pagar una millonada, sabiendo que, una no sabe si este año a lo mejor no lo juega, pero pon tú, que lo suspenden un año, pero el siguiente, ¿cómo crees que vaya a regresar tú un jugador que tiene talento, pero ha estado dos años en la banca? Entonces, sí, como digo, que, o sea, no entiendo cuál es la, la mentalidad de las, de las franquicias para decir que voy a apostar toda esta cantidad de lana por estos jugadores, ¿no? Sí, porque ahora como que existe la presión de, del que si se me va de mi equipo va a funcionar en otro, como lo que pasó con Peyton Manning, que cuando se fue a Indianápolis, se fue a Denver y ganó el Super Bowl, siempre existe como ese miedo, ¿no? Entonces, como que, les quieren pagar más lana, pero, o sea, está bien, o sea, es parte del negocio y del mercado, pero, ¿en qué te vas a gastar el dinero? O sea, casi, casi, 60 millones de dólares, o sea, te vuelves loco, pues. Sí, o sea, no me imagino, y lo peor todo es de que si, si los jugadores no tienen una adecuada educación financiera, se pueden fregar esa lana en puras tonterías, pero a lo que voy también es que, este, ay, se me fue la onda. Bueno, otro, uno de los casos, por decir algo, es este, Stafford, la realidad es que creo que sería demasiado egoísta para el equipo decir que si un jugador no está rindiendo en tu equipo y se va a traer, es que hice el arma, y, bueno, o sea, es que ahí, ¿qué haces, no? Ahí realmente es, pues, tú como equipo no le estás, no le estás acobijando, no le estás dando las, las, las condiciones suficientes para que tu jugador explote, ¿no? Digo, en este caso lo vimos con Stafford, que que estuvo en Lions, ¿cuánto tiempo ahí estancado? Y en su primer año que salió, la rompió. Digo, a lo mejor todo el mundo dice, no, pero es que es que estaba en muy buen equipo, o sea, sí, la realidad es que llegó al equipo, donde lo hizo explotar, y lograron ganar un Super Bowl, entonces, el equipo, creo yo, se vería demasiado egoísta, si es que, ay, es que yo lo retengo para que no rinde ningún otro lado, me suena como a, a novia tóxica de si no eres mío, no eres de nadie. Es correcto, sí, es como, ¿sabes? Como se meten todos al multiverso de la locura, es como todos nos volvemos locos, ya que sea que me dieran uno, con uno ya se abrió toda la vida, y si no se, y ganan cincuenta, y quieren más, y pues, ¿qué pasa? Digo, o sea. Y todavía los patrocinios, y todas las. Exactamente. O sea, es una cosa brutal, y yo creo que se van a morir y su lana y se va a quedar todavía guardada. Sí, no sé, o sea, es como algo muy extraño, pero a ver, la sí, mande. Y por ejemplo, ¿tú qué crees? Porque, por ejemplo, ahorita yo creo que más tarde que que nos vea nuestro querido el chef, y a veces que él sí está como de, y ya ven. No, anda convaleciendo, ahorita el chef, ahorita está acostado, lo operaron al amigo. Besote, ojalá que se recupere pronto. Ya anda al cien, porque tengo planes para él, él me, él me dice, no me invitas, invitas a puros invitados de quince mil seguidores, siempre me reclaman, pero, pero yo quiero algo grande para el problema, me estoy esperando, pero no va a falta que me diga que no. Ya, ya se va a hacer viva, porque ya salen todos lados, y acá le mandamos saludos a, a María, que le mandamos bebes y abrazos, ya la veo, ya es una rockstar, María, también. Ya sale en todos lados también, ya después. O sea, me meto en YouTube y la veo en un live, luego la veo en otro, luego la salen más que yo, la veo más que a mi mamá, la verdad, entonces, no, te mandamos bebes y abrazo, ahorita es la suprema gurú del fantasy, enseñame fantasy, porque yo no sé nada de fantasy, entonces, necesito que me asesor. Ustedes, para leer en su fantasy, para que aprendan. No, ya me metí, ya me metí, entonces, para, para, para que no me hagan, para que no me hagan giras, imagínate, imagínate, mínimo competir. Este año va a ser como competir. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué onda. La siguiente pregunta es, en este tipo de predicciones, antes de que empiece la temporada, ¿te gusta hacer predicciones de los equipos? O, 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 te muestras a la expectativa, decir, no espero nada, quiero que me sorprendan los equipos. O si te gusta ese juego de, este equipo va a ganar tantos juegos, este equipo no, este que así. No, fíjate que yo soy, pésima para ese tema de, de, de los pronósticos y de las quinielas, y cada vez que me invitan digo, no, porque nada más gasto mi, mi dinero a lo menso. Este, y que son de mil pesos, na, que me van a andar perdiendo mil pesos por pronosticar horribles, ya sé cómo me va a ir. Entonces, no me gusta, sobre todo porque, por ejemplo, ahorita, este, pues, creo que todavía, digo, ya estamos muy cerca del, del inicio de la temporada, pero, pero pues, todavía incluso hace falta el corte de, de los cincuenta y tres jugadores, ¿No? Que es, es como a mediados de, de agosto, un poquito antes de, bueno, es más, todavía empiezan los tres partidos de pretemporada y todavía van haciendo cortes y van, este, jalando gente. Entonces, por roste, creo que es muy arriesgado decir que van a ganar o perder cierta cantidad de, de partidos, y, y sobre todo para mi equipo, no, no me gusta hacer más predicciones porque soy de los que sí, y si me enojo y, y aviento todo, entonces, mejor sí como de, no, ya, 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 ya no me pueden decepcionar más, creo. Te pones así de que, bueno, a ver, que si, si, si ganamos tantos juegos es bueno, y si no, pues, ¿Para qué me enojo? Es que tú más me voy a enojar, entonces, no es buena medida, entonces, siempre me voy a enojar, sí, pero sí, no, no sé, más sobre todo porque los calendarios hasta pareciera que, que están como más cargados para, para unos que para otros, ¿No? Bueno, si, si te gusta el sistema de competencia como en los calendarios, así, porque siento que que es como un espejismo, ¿No? Yo lo veía con los Steelers en la temporada pasada que decían, no, los Steelers van a estar en el piso, no van a pasar playoff, si ganan cinco juegos, di que ganamos muchos, ganamos nueve, no sé cómo, la verdad, aunque después nos masacraron en playoff, y yo lo decía la temporada pasada, me tengo que emocionar porque gana mi equipo, o no, sabiendo de que cuando las cosas se ponen bravas, nos van a masacrar, que lo que nos pasó obviamente, entonces, pero por ejemplo, en tu caso, si los Panthers empiezan a agarrar una buena racha, ¿Te emocionarías o tendrías la cabeza fría para decir, esto no puede ser real, ¿Para qué me emociono? O si te gusta emocionarte. No, pues si te emocionas, sobre todo, y me pasó la temporada pasada, todavía, este, hasta la, hasta el partido cuatro, que Carolina iba tres cero, llegó contra Dallas Cowboys, y perdieron por poquitito, o sea, no, o sea, tiempo nos faltó como para, para poder darle la vuelta a ese partido a a vaqueros, y yo todavía estaba emocionada, o sea, a pesar de que Christian McAfee no jugó ya ese partido porque ya se había lesionado, eh, dije, no, creo que Sanderson sí puede dar ahí el estirón, y sí se le está notando el avance, ¿No? Sobre todo porque a pesar de que iba tres cero, ah, cuando llegamos a a al partido de la de la semana cuatro, pues como no, pues apenas está agarrando la onda, viene de un equipo que, bueno, viene de Jets, entonces, y como de no, pues está, apenas está agarrando el pedo, y pues se está empezando a entender con los jugadores como que sí, ¿No? Y así todo para abajo, entonces, como de, ay, yo quedé con mi cara de payaso, yo pensé que ya vamos a llegar a más, partidos que debieron haber ganado o no, eh, el de unos muy buenos, otros así como de, desde, desde el inicio decías, no, ya, ya va, ya está, y es preocupación y enojo, entonces, sí, obviamente te, te, te emocionas y te enamoras de lo que puede estar pasando, y contestando a tu pregunta anterior, pero del de los calendarios, así como que pareciera que es un espejismo, o sea, creo que está bien, porque de alguna forma van rolando, y no siempre te enfrentas a los mismos, y creo que incluso parte de la chamba del del de los coaches, del entrenador, y de los demás coaches, es saber plantear el el partido, ¿No? No es así como que gana, y pues se dijeron que nos vamos a perder, pues lo perdemos y ya, ¿No? O sea, creo que esa es la inteligencia de decir, ¿Saben qué? Estudiar al contrincante, saber cómo le van a jugar, si es en casa, si te toca viajar, y saber este manejar todas estas cosas, que te pueden, aunque quieras o no, si te pueden mover el planteamiento de un partido, tienes que verte inteligente y saber, saber ponerlo, ¿No? Porque tus padres estarían que todos los de lo que a los ganarán, pero no siempre es así, entonces, es mucho de la chamba de los coaches, y no, no es un espejismo, pero este, ahí es donde, por eso les pagan tanta nada también a los coaches. A ver, entonces, tú piensas que por los, ¿Por qué tú crees que los, pues los Panthers se cayeron a la temporada? Si empezaron bien. Por el calendario, o porque, porque los jugadores se cansaron, porque hubo grilla, ¿Por qué tú piensas que fue el problema de que? Yo me acuerdo que empezaron bien, pero ya cuando lo empezaron a necesitar a San Arnold, dije, ya valió, y cuando contrataron a Cam Newton, dije, es más, yo te mandé un tuit, me acuerdo que, aguas, le dije, aguas, y te veía bien ilusionada por por Cam Newton, porque es bueno la mía, pues se le van las cabras, entonces, pues llegó el Super Bowl, o sea, tiene su mérito llegar al Super Bowl, entonces, ¿Tú por qué crees que pasó de que empieza un equipo bien y después se nos cae? Bueno, en este caso creo que algo que Carolina ha adolecido de, pues de hecho, desde desde hace siete temporadas, es que no hemos tenido una buena línea ofensiva, y si tú te fijas, todos los corebacks anteriores, bueno, incluso, o sea, si lo vemos después de Super Bowl, tuvimos a Cam Newton dos años más, y pues empezó con las lesiones, lesiones que ni siquiera este estuvo corriendo, sino que fueron lesiones porque la línea ofensiva no le estaba dando la suficiente protección, ¿No? Creo que de hecho la jugada que todavía recuerdo, y de hecho por eso odio un poquito a ti, es por ese partido de la, ¿Qué partido fue? Fue un fue un jueves en la noche que jugó Carolina contra Steelers, y T.Watt entró con todo así con el casco en el hombro, así, y de hecho Cam salió, porque le rompió el hombro, de por sí ya lo tenía sentido, y pues con esa entrada de T.J. lo terminó de romper, entonces ahí fue cuando mi corazón se hizo pedazo, fue así como de, ay, maldito, ¿Por qué me lo rompes? Y ya no fue el mismo, o sea, ahí vimos que la línea ofensiva no le dio la suficiente protección, todas las lesiones que que tiene Cam fueron debido a que no, no tenía quien lo protegiera bien. Sale Cam, entra Teddy, y si te fijas, bueno, todos los partidos de de esa temporada, de la del dos mil veinte, fue fue fatal porque se le veía muchas veces correr por su vida o estar soltando pases al primero que encontrara este, al primero que encontrara disponible, y quieras que no, toda esta sobrecarga, o sea, así como que para no arriesgar tanto el balón por aire, se lo das a tu corredor, y por eso también tenemos a un Christian McAfee que por dos temporadas seguidas ha estado lesionado, ¿Por qué? ¿Por qué han abusado de él? Yo también quisiera, pero nada de ese tipo. Han abusado las jugadas con él, o sea, no voy a arriesgar el balón por aire porque la línea no me está funcionando, pero asimismo la línea no lo ha protegido lo suficiente, no le ha abierto los huecos para que un Christian McAfee pueda correr, entonces por eso se ha estado lesionando tanto, han abusado de las jugadas por tierra con él, incluso hasta por aire, por dos temporadas fue líder de yardas por tierra y por aire, un poco con más de mil, entonces como de, o sea, es un muy buen jugador, pero deberías este, rotar o distribuir más las, este, tus jugadas, y bueno, pasó con Teddy, pasó con Sam, de hecho, por, contrataron a Cam Newton por una lesión, a Sam Darno y dijeron, no, pues, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, pues, fue como de, de, de todas las opciones que tenían, la consideraron mejor, solamente se pudo ganar uno, que fue el de los Cardinals, pero, sí, creo que, que fue eso, que, y ahorita. Eso, eso no le va a gustar al chef. Sí, ya sé, pero ya sabe. El de la mala obra, se le hicieron a los Cardinals. Y en su estadio, sí, que, sí, sí, como de, ya le, cada vez que, que lo veo, le digo que, digo, sí, ya quiero que, que nos veamos en semana cuatro contra Cardinals, porque les vamos a ganar, y ahí va a ser el único que van a ganar, sí, ya con que le ganamos a Cardinal, ya está, estoy contenta. No, pero, este, creo que es eso, eh, que, primero, no, no saben, no supieron distribuir bien las jugadas, que no reforzaron bien la línea, que creo que se invirtió mucho en corners, que estuvo bien, pero al final descuidaste una pieza muy importante, como es la línea ofensiva, pero, eh, digo, ahorita ya hiciste una apuesta medianamente grande por Becky Mayfield, y con una línea que ya está súper mejor que las que tuviste hace, o sea, desde Super Bowl, para que creo que ha sido la mejor que tenemos, entonces, esperamos que, que ahorita ya, ay, aparte de estamos estrenando coach ofensivo, entonces, a ver, a ver qué tal. ¿Le tienes fe a Baker Mayfield o no? ¿El sí funciona o cómo ves tú? Yo digo que sí. Sí, digo, a pesar de que es como de ese, de ese tipo, es berrinchudo y es así, creo que sí tiene como que el coraje como para sacarlo, ¿no? Y, y creo que a Sam sí le ha estado afectando, o sea, sí le afectó, le afectaron esos primeros tres años en Jets, que todavía, este, decía que veía fantasmas, así, pues, digo, lamentablemente. Ya cuando dices eso, ya, ya estás loco, ya, ya. Ay, pobrecito de mi sabe. Imagínate que Cam Newton hubiera dicho, no, es que ya veo fantasmas en Carolina, no, pues ya está, amigo, ya dices. ¿De cuál fumaste, vas a decir? Ya se excedió de, de tabaco. Sí, digo, lamentablemente, no, sus primeros tres años en Jets, los de Sam Danos no fueron los mejores, o sea, siempre fue de estar en último, en los últimos lugares, con una mala línea, con jugadores que, o sea, sin receptores, sin corredores, pues, ¿qué haces? O sea, digo, se comprende, pero, que era su momento de explotar, no lo aprovechó, y ahorita está así como que tiene que, o sea, tiene que ponerse pilas, porque ya tiene la competencia, y si no era Matt Corral, que fue, este, que fue drapeado. Pues sí. Pues era, es Matt Corral o Mayfield, así como de, o te pones chido, o, pues, gracias, ¿no? Y es su última oportunidad, tanto de él como de Matt Rule. A ver, tú, tú si fueras el coach de Carolina, ¿cuál sería tu coreback? Ay. No, yo, yo creo que lo, lo aventaría un, este, una pelea con cuchillos y ya. Es que eso se queda. No, no sé. Creo que Mayfield tiene más, incluso, y sobre todo esta estadística, me da mucha risa, que plan sacada en todos lados, que Mayfield y Sam Dano han sido los corebacks más interceptados, pero con la diferencia de que, por ejemplo, si tú ves la estadística de touchdowns, o sea, ve que Mayfield le lleva como 30, 40 touchdowns a Sam Dano, y dices, bueno, va, pero pues no se trata de sacar de estadística sin contexto, sino de que, bueno, sí han sido los más interceptados, pero, ve que Mayfield ya llegó a, a, por lo menos a players, ¿no? Sacó del hoyo tremendo, donde estaba Cleveland, los hizo ser un equipo contendiente, digo, el año pasado, se lesionó y ahí valió todo, pero creo que sí puede hacerla, pero sí necesita que lo cobijen bien, porque él solito, no, o sea, yo creo que ningún coreback solito puede hacer toda la chamba. Ahí se me dio una pregunta en la cabeza, ahorita que lo estás poniendo en la mesa, equipos que han durado muchos años en el olvido, en el piso, de pronto llegan jugadores y les cambia el chip, ¿tú cuál crees que es el elemento para que un jugador cambie una franquicia? Porque pues se vio con Baker Mayfield, o sea, con, con los Browns, que tenían 40 años malos y ya más o menos, ah, pues, es una, bueno, bola de grillo, ya se hizo un desorden, ya el Beckham Jr. ya hizo lo que quiso, porque la directiva, pues, quiere ganar, por eso le van a dar un dineral a Sean Watson, echándose al mundo ardiendo, nos importa un comino, queremos ganar, le vamos a vender el alma al diablo casi casi, pero queremos ganar, pues eso es bueno de los directivos, o a ver, ¿tú cuál crees que es el elemento de que, por ejemplo, llegue Joe Burrow a los Bengals, que tenían muchos años que no, que no figuraban, que eran nuestros clientes, ahora es al revés, o sea, ya tenemos miedo a los Bengals, entonces, para ti, ¿cuál es el elemento que hace que un jugador cambie la franquicia, que le cambie el chip? El liderazgo, el talento, que está guapo, algo, o sea, para ti. Creo que tiene mucho que ver incluso con la, digo, a mí me queda claro de que todos los jugadores que están en la NFL son muy talentosos, porque por algo fueron drafteados, no sé, de que de un mundo de jugadores, ellos fueron los seleccionados, este, ya hayan sido drafteados en la primera o como ya en las últimas rondas, como sea, pero tienen un buen talento que, que por eso fueron, llamaron la atención de los coaches, pero creo que sí tiene que ver mucho la filosofía que pueda tener el equipo, y que incluso el coach tenga contigo, ¿no? Porque, y yo creo que no nada más se ve en el fútbol americano, creo que se ve en todos los deportes, en los que si tú no le, no le caes al entrenador, no hay forma como de que hagan match, no se puede trabajar a gusto, ¿no? O sea, lo hemos visto tanto en, en los deportes como en cualquier chamba. Entonces, sí se trata como de hacer un click, eh, y que, lo, el equipo tiene que ser muy inteligente, y ver como que todas las características que tiene cierto jugador, no nada más atlética, sino incluso también psicológicas, mentales, emocionales, de cómo puedo yo hacerlo, que este, hacerlo un líder, ¿no? Y se nota a lo mejor en la, en, en la, en la misma capacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, o sea, si tú ves a Sam Danone, si lo ves como una persona como que más tranquila, que a lo mejor así, no le gusta como que llamar mucho la atención, los reflectores, y incluso se ve como más tímido, pero por ejemplo, si tú ahorita lo comparas con un Zach Wilson, lo que la temporada, la temporada pasada fue su primer, este, temporada, y se vio desde el primer partido como que sí tiene ganas, o sea, tiene más actitud, tiene más temple, este, lo rodearon de mejores jugadores, entonces, es, es eso, que, que tú como jugador hagas match, tanto con la filosofía del equipo, como desde entrenador, porque si no, está, está bien cañón, porque tú solito no puedes cargarte todo el equipo, y que incluso no sabes qué tanto te va a dejar, chambear o moverle, no digo, si fuera un equipo como Tom Brady, ¿no? Que llegó a Tampa a mover, no, mira aquí y acá, y que el mismo coach no dijo, ¿no? Los aliens fue de que, no, pues es que él llega y me dice, no, vamos a hacer esto, bueno, pero estamos hablando de que Tom Brady ya tiene un colmillo súper retorcido, y ya sabe, ya se la sabe todas, pero como novato, tienes que, si así llegas a hacer click, y te tienes que ir envolviendo de la, de la filosofía del equipo, de los demás jugadores, y de los coaches, porque también los coaches creo que pueden influir mucho. A ver, ¿qué tipo de directiva te gusta más? ¿Qué tipo de dueños te gusta más? Para tú, ahorita volviendo a lo que hicieron los Browns, que le vendieron el alma al diablo, ¿hay que ganar como sea? ¿o el cómo ganar? O sea, como lo que hicieron los Browns, si tu directiva hubiera contratado a Sean Watson por ganar, ¿te hubiera gustado o no? No, de hecho. Aunque sea por ganar. Sí, aunque sea por ganar, de hecho, este, en el grupo de, de Panthers, donde estamos chateando ahí. Sí. Sí, o sea, que te encuentras las dos posturas, ¿no? Así como que muchos de que no, es que, ¿qué mensaje le estás enviando a la comunidad? Y sobre todo, pues, a todo el fandom de, que son mujeres, que, como de, no me importa que, que te acosen, y no, no me importa que, que este vato sea un depredador. Este, nosotros queríamos ganar, y aquí la moral vale queso, porque queremos ganar. Pero, entonces, yo, yo estaba en la postura de que, porque Carolina estuvo mucho tiempo apujando por él. Este, de hecho, la temporada pasada, antes de que saliera como que más todo este rollo, estaban en la mira, estaba Stafford, estaba, primero era Watson, Stafford, y la tercera opción era Sam Darnold, y ya que vieron que la primera y la segunda valieron, ya fue que se fueron por, por Sam Darnold. Pero en esta, que ya se, ya se traía como que todo el mundo encima de, de todas las demás, em, em, demandas que, que tenía Watson, siguió apujando todavía un poquito más. Pero, creo que ahí el tema con, con, con Texans era que, como que el tema del pago, ¿no? ya sabes que, no, pues es que tú le, tú tienes que pagarle tanto, ahí no es que yo no le puedo pagar tanto, ya tienen como que mucho dinero comprometido, y de plano, ahí fue donde se cayó. Y, pero yo sí estaba en la postura de que, si, si Watson llega a Carolina, yo me desentiendo del equipo, así como de, yo ya dejo de irle, por lo menos en lo que está ese señor, porque, es incongruente lo que tratan de decir. Bueno, ya ves que de por sí la NFL, como que navega con esta doble bandera, de que sí, pero no también. Entonces, no, si me hubiera decepcionado mucho, que hubiera llegado al equipo, que decía, y lo hubieran arropado como si nada hubiera pasado, hipotecando el futuro de la franquicia, por un jugador que, también a mi gusto, tiene el talento, pero creo que no ha demostrado nada, y que, ay, si yo digo, a lo mejor, no iba a quemar mis jerseys, pero si hubiera dejado de ver NFL, por lo menos, una, una o dos temporadas. Es que, ¿sabes qué por qué te lo pregunto? Porque obviamente lo de Watson es un tema muy caliente, pero lo decía, porque a veces ves a dueños como que no sabes si le importa o no el equipo, como que ahí lo tienen, pero, pero como que están en el limbo, pues, como que son equipos que no van a trascender, entonces año tras año, diciendo que están en una reconstrucción, cuando no saben, no tienen ni un plan, ni jugadores, entonces ahí tienen a los fans cautivos, esperando cuando, maldita sea, van a tener un año bueno, y pasan veinte malos, y te estás como en el limbo, pues, no sé si me explico, entonces, no sabes a quién reclamarle, pues, si a los dueños, si al coach, si a los jugadores, si a ti, si a uno, porque le vas a ese equipo, ¿me explico? o sea, como que no sabes qué pasa, pues, entonces, una vez yo, yo, yo se lo decía a Laura, a una invitada, que decía, que si que dueño le gustaba más a alguien como, como Jerry Jones, de que le gusta el spotlight, que le gusta, eh, que lo vean, y las entrevistas, y ser el rockstar, o un dueño que no sabes quién es, pero que hace bien las cosas, pues, entonces, por eso te lo preguntaba, porque a veces hay equipos como los Browns, en su momento los Bengals, los Jaguars, que no sabes qué onda, que ahí están en la liga, porque no sabes, o sea, no van a competir, o no sabes qué pasa, que no sabes para qué, que no son de los contendientes, pues, entonces, como tú como fan, qué postura tomar, pues, me enojo, me vale, qué hago, sí me explico, como que estás como, sí, no te creas, o sea, igual dentro de, de mis demás amigos, tengo un amigo en especial, que es, ya, ya, yo lo puedo hacer, el agrio, porque eres de los que quiere bombazos, así como de, no, y, y, ay, miren, y ya se llevaron a Wilson, ya no lo ganaron, y, y, ¿por qué este guato no se está moviendo? Y es que queremos que no sé qué más, o sea, como que él quiere que, 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 que vendan todo, y que se traigan a todos, así de, que es que, ¿cómo se han dado a un solo jugador bueno? Así de, y, ¿pa' cuándo? Y, fue así como de, pues, me, así como de, digo, yo, digo, no sé cómo se muevan ese tema de, de, de las negociaciones y, pero creo que, pues uno como, como fan, como, como, como seguidor del equipo, pues no le queda más que confiar en el, en el, en el proceso, ¿no? Que tú digas, no, pues es que, o sea, a lo mejor trajeron a gente que no conoce, o, no sé, ¿no? Por ejemplo, ahorita algo que, que está como que, mucho en el, en el ojo del huracán acá en Panthers, es que, pues, apostaron por Matt Rule, que es un coach que, eh, hizo su historia en, en el colegial, que es de los, de los coaches que, que ha levantado, este, proyectos en, dos, tres años, y en el tercer año los vuelve campeones, entonces yo creo que, están esperando que haga lo mismo con Carolina, a pesar de que los dos primeros años no han sido buenos, y, pues ahorita ya están como que, diga, y es tu tercero, ¿no? Y ya, ya debes, y que se trajeron a, a, al general manager, a Scott Fitterer, que, que estuvo mucho tiempo en Seattle, y que, ha hecho muy buena chamba desde el draft anterior, ese también lo hizo súper bien, que no arriesgó demasiado, y ahorita ya le dijeron, a ver, ya te estoy armando el equipo, y ahora coach, es tu chamba, pues levantarlo, ¿no? Entonces, pues, uno como fan, pues, te quedas esperando como de, no, pues, pues, no, yo soy de las que, pues, no me queda más que confiar en el proceso, porque, no, no, no sé, y, de que deberían, es que también es como un sopo, ¿no? como, pero la verdad es que sí, a mí sí me hubiera molestado mucho, que, que hubiera llegado de eso, porque, ¿cuánto, cuánto, o sea, qué tanto inviertes para ganar, que, o sea, no es como que una, una cosa garantizada. Y además, no sabes si te va a funcionar. Claro. Es ahorita con el rollo, de que yo he tenido debates con amigos de los sueldos, que ya se me hacen muy exagerados, y que el mercado, y que el NFL genera mucha lana, o le vas a dar un dineral a un amigo que no sabes si te va a funcionar, o sea, que no te da la certeza. Por ejemplo, que yo lo, lo amo a Rod Rogers, no te hace mi sarcasmo, lo quiero mucho, le vas a pagar 150 millones de dólares, le vas a pagar 50 millones de dólares garantizados, a un amigo que ya está grande. Sí. Que está un, que está un trancazo de que lo saquen de circulación al amigo por la edad. Le meten un, un aro normal, le meten un buen madrazo, discúlpame la palabra, y se jodó, ¿eh? Sobre todo porque, es como Brady, Brady también está, se la está jugando el amigo a, a que está un trancazo de, ya no se levanta, ¿eh? Creo que la diferencia de entre Rodgers y Brady, creo que Rodgers está más golpeado que Brady, creo que de Brady, no recuerdo que haya tenido así una lesión fuerte, sobre todo porque, sí lo han rodeado bien, tanto en Patriots como en Tampa, lo han, o sea, le han armado una muy buena línea, pero yo, Rodgers, por ejemplo, antes era de los que se aventaba, pero creo que lo vimos en el, en el partido de la, de la temporada del 2020, donde tenía todo el espacio abierto para correr, y no corrió, porque le hizo así, porque sabe que si le dan mal el golpe, lo van a volver a romper, entonces, sí, o sea, siento yo que están apostándole demasiado, y entonces, es que si es el mercado, o sea, sí, el mercado ya está así, pero es porque, alguien ya puso ese tope, y, o sea, ya, ya sobrepasando ese tope, ya cualquiera se va a aventar a pedir lana, ¿no? Es que sí, no lo merezco. Tú si fueras dueña de los Panthers, ¿tú gastarías mucho por ganar, o serías más inteligente con el dinero? Es decir, ¿sabes qué? Voy a agarrarme obreros, que no sean muy bis, pero que tengas como esa visión, o si serías de las que me vale este 100 millones, este 200, este me vale, yo quiero ganar. ¿Cómo serías? ¿Cuál es tu postura? No, es que si yo hago eso, me vería así como, como Chava Iglesias en Club de Cuervos, así como de, aventando así toda la lana, para traerme a Hitor Cardone, no, no, yo creo que sería más del tipo, tráiganse a los expertos, y que ellos me hagan esta chamba, ¿no? Porque no se trata como que nada más debe contratarse, y gastarse la lana a lo loco. Así, si hay que armar bien un proyecto, y no nada más es, es de ahorita, o sea, por decir algo, este Rams, ya se veía desde dos, tres temporadas atrás, que como que querían, y no terminaban, como que les faltaba ese pasito, y pues, suerte mágicamente, digo, no fue tan mágicamente, porque sí se les vio el avance de dos, tres temporadas para acá, de Rams Pass, a ganar el Super Bowl, digo, encontraron al corebal que necesitaban, y, bueno, aparte de que se súper reforzaron, y de que ellos sí, empeñaron hasta el anillo de la bisabuela, o que se trajeron un chorro de jugadores estrella, y todavía, este, después de mitad de temporada, seguían trayendo gente, y que ya nos trajimos a, a este, a Odell Beckham, y todavía tenemos a Ronald Donald, y Von Meade, así como de, de estos vatos, ¿de dónde sacan tanta lana? pero estamos hablando de que, fue más como para reforzar, un proyecto que ya traía, o sea, nada más era darle ahí, el empujón que necesitaba, es decir, creo que tienes que armar mejor, un proyecto, a lo mejor, no vas a ganarlo, en tu primer año, pero que en dos, tres años, ya se vea el avance, digo, no voy a, no voy a vender, mis dos riñones, porque el equipo que quiera ganar ahorita, y no, no haga nada, ¿no? Imagínate, imagínate, gastar un dinero en no ganar, te quieres matar, entonces. Arroba Cliveland, sí. Exactamente, entonces. Yo así lo veo. Pero a ver, la pregunta, ya abocándonos a la upseason, ¿cuál crees que se, que fue el mejor equipo, el equipo que mejor se armó en la upseason? Híjole. Desde la temporada pasada, Denver estaba, se veía muy bien, pero bueno, también tuvieron la, la, la acertadísima decisión de traerse a Teddy Bridgewater, y tener a una en banca, a un rulo que, y tiene, tiene sus jugadores muy buenos, y como que no terminaban de dar el paso, y creo que haberse traído a Russell Wilson, fue así como el, creo que ahorita puede pasar con Denver lo que pasó la, la temporada pasada con Rams, que estaban a un quarterback de, de lograr algo, pero, la bronca para ellos es que su división no es la, la más, este, flan, ¿no? o sea, saldrán con todo, con todo, con todo, fuego, no, no, si yo creo que, digo, si ahorita yo pronosticara con, con base en lo que está, pondría, Chargers, Kansas, Denver y Raiders, perdón amigos Raiders, pero, creo que, lo vamos a hacer en el cuarto, los Raiders, con Davante, con Davante, va a ser el, pero, ¿quién va a pasar? el Cario Davante, es que, o sea, para mí, Car, no es así como que, el, el elite como para, digo, yo sí lo veo, o sea, creo que ahorita todos los contenientes, así como que los fuertes, fuertes, están en la americana, la nacional ahorita, si no estampa, o, o, o Green Bay, no, o sea, lo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo difícil de, que alguien más vaya a dar más pelea, en la, en la nacional. Entonces, tú ves que Demer, fue el equipo que mejor se armó. Sí, si es que, por ejemplo, he visto como que, no, es que también, sí, si es que, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Raiders, o sea, sí, pero creo que, también, le están dando demasiada confianza a Car, y creo que Car, si es como de los que se, se nos achica el muchacho. Sí, como que sí, de la gente miedillo, ajá. Sí, yo creo que Demer puede dar la sorpresa, eh, porque, digo, los otros equipos, o sea, Bengals, Chargers, Jays están, ¿no? Kansas. Pero, sí, creo que de que Demer es de los, de los que, o sea, no, no le faltaba mucho, y llegó quien les puede dar el levantón, creo yo. A ver, tú, tú, en los años que ves fútbol americano, en tu experiencia, ¿cuál es el factor clave para ser campeón? ¿Tú qué priorizas más, la defensiva o la ofensiva? Tú, cuando ves la temporada, a los equipos, además de tus Carolina Panthers, ¿qué ves, qué ves en un equipo que ya es, amigos, van a llegar al Super Bowl? ¿Por qué es un equipo bueno a la defensiva? ¿O por qué es un equipo bueno a la ofensiva? ¿O cuál es el, el sexto sentido que tú le pones? Fíjate que por ser un, un deporte en equipo, como que sí lo balancearía, porque por ejemplo, y nos pasó, en la temporada pasada Carolina, quedó en segundo lugar, de las defensivas de la, de toda la NFL. Segunda por aire, y creo que sexta por tierra, algo así. Entonces, estamos hablando de que tiene muy buena defensiva, pero si no tienes un coreback, que te lance buenos pases, o si tienes a un, a tu corredor estaría lesionado, y si no anotas puntos, no, no es posible de que la defensa te haga toda la chamba, toda la vida, ¿no? A lo mejor uno puede decir que, en temporada regular, necesitas hacer puntos, porque necesitas ganarlos, y en playoffs, la defensiva es la que te va a sacar del apuro. Entonces, tienes que sabértela jugar ahí, con ambos, Y bueno, y también el tema de los equipos especiales, ¿no? Sobre, bueno, por lo menos, pon tu, el caso de, de Ravens, que, digo, si no hubiera sido por, por Tucker, y ese super gol de campo que se aventó, no hubieran ganado, contra Lions. Entonces, tienes que saber, eh, ahí equilibrar tu, tu balanza, porque, si tienes una muy buena defensiva, necesitas a fuerzas anotar, pero si no tienes un coreback, un receptor, un running back, que, que te pueda hacer esa chamba, incluso, desgastas a tu defensiva, lo tienes mucho tiempo en la cancha, y quieras que no al final truene, o sea, no, no hay forma de que puedas tener a tu defensiva todo el tiempo, adentro, no anotes, y que quieras que te esté parando todo, o si los dejas en una yarda, en tu propia diez, no hay forma, y necesitas tener ofensiva que anote, porque si no, desgastas más a una que a otra. Entonces, como un balazo, pues, es como, claro, tanto al uno, ni tanto al otro, pues. Pues sí, o sea, y lo vimos, o sea, creo que en el Super Bowl pasado, eh, en el que, eh, o sea, llegaba como una muy buena, muy buena ofensiva, digo que al final también los, los dineros se, se le cansaron, pero le dejaron toda la chamba a la ofensiva, y su defensiva fue la que aflojó, al final, o sea, ya no le puedes dejar toda la chamba a, a una sola de tus, de tus, de tus equipos, o sea, me refiero a, o toda la defensiva, toda la defensiva, no, o sea, ahí, por ejemplo, Tampa se vio mucho más equilibrado, en el que fue una defensiva que estuvo pare, y pare, y pare, y Tom Brady solamente hizo lo que tenía que hacer, entonces, yo, yo, yo sí lo veo. Ahí que fueron los ESPIs, el, los primeros de ESPN, nombraron el juego del año, al, al de los chips, contra los miles de Búfalo, para ti, ¿cuál fue el juego del año de la temporada pasada? Ah, es que sí fue muy bueno. Estuvo, estuvo muy bueno, y pues, qué, qué lástima que se haya definido todo, pues, por ese, bueno, por el volado, pero, creo que también, el que estuvo muy bueno, y sé si, hasta me hizo enojar, y me dio mucha reza, porque mis vecinos andaban gritando cada vez que anotaba Tampa, el de Tampa Rams, también me gustó mucho, o sea, esto estuvo muy, muy emocionante, y ve que iban y venían, y mi vecino, ¡ay! y cada vez que les anotaban yo, ahí de jijiji, que no, ahí va a reza. A ver, ¿tú por qué crees que Brady tiene ese poder sobrenatural, de que puede ir perdiendo por 40 puntos y va a regresar? O sea, puede ir perdiendo por 50 puntos un equipo de Brady, se vio en el Super Bowl, el 28-3, y el año pasado se vio con los Browns, por eso lo odian, pero ganan, no es como Rogers, que es pecho frío, pero... Te van a venir a pedrear, es que se lo tiene bien ganado, o sea, pero Brady, por ejemplo, los Browns fue porque al final Stafford le mandó un pasesazo a Cooper Cup, y salvaron el barco, pero ya iban en caída libre los Browns, porque estaban tranquilos, iban ganando con buena ventaja, y de pronto Brady regresa, ¿tú por qué crees que pasa eso con Brady? O sea, que puedes ir ganando 50-0, y el amigo te va a ganar, o sea, es psicológico, ¿es por el equipo? ¿o es algo sobrenatural? ¿le habla Dr. Estrencho? ¿o qué? No, yo creo que... ¿qué pasa eso? Yo creo que ya a estas alturas, bueno, estamos hablando porque es un señor que tiene más de 20 años en la liga, imagínate que ahorita ya está jugando con, o sea, los que rapearon, fue cuando él... Cuando él empezó a jugar, cuando exactamente... se dice, no, es que yo crecí viendo a Brady, y ahora me va a tocar jugar contra él, o sea, o sea, eso es una cosa súper interesante, pero yo creo que ya a estas alturas Tom Brady ya tiene, o sea, tiene un colmillo súper retorcido de tantos años, de tantos juegos que ha tenido encima, y de tanta presión, que tú dices, no, pues es que ya cuántos Superboss ha jugado, oigo, ha perdido, pero también cuántos ha ganado, y que incluso ya, o sea, ya tiene tanta la personalidad del portero, ya impone, o sea, yo creo que ya, si él es de los que dice, a ver, carones, este, todo ese equipo de, a ver, vamos a hacer esto, y esto, y esto, y lo tienes que hacer así, porque si no, no vamos a ganar, o sea, él ya, ya puede manejar el equipo, ya, ya, ya puede imponer, ya es una figura que, que psicológicamente puede mover a todos los jugadores, o sea, yo creo que si él viene y te dice, Jorge, necesito que tú hagas esto, esto y esto, para poder sacar el equipo, ojalá, ojalá, y tú estás así con toda la presión, y sabes que quieres ganar, y dices, yo le juego hasta gratis, o sea, no hay broncos, o sea, ojalá, 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 y lo vas a hacer bien, porque si no, no vamos a ganar, calas o qué, pero a ver, en ese juego contra los Rams, iban los Rams ganando por 20 puntos, 24, o algo así, iban, ya era una paliza de los Rams, y después empezaron a hacer errores inexplicables, el centro malo que, que iba Stafford, luego anotaron, se empezaron a pasar cosas muy raras, van a regresar, decía, es Brave, va a regresar, van a, son 27 puntos, no va a pasar dos veces, casi pasaba dos veces, y casi pasaba, o sea, si Matthew Stafford lanzó, yo pienso que el pase más importante de su vida, la verdad, cuando la agarró Cooper Cup, al final, si no, imagínate la catástrofe que hubiera sido para los Rams, perder ese partido, no, pues, hubieran sido los, los Rams de Atlanta, si se hubieran visto, no, es que, es que ni con ningún jugador pasa, ni con la Elite, ni con Rogers, ni con Rottlisberger, de que puedes ir perdiendo por 30 puntos, y sabes que te voy a ganar, o sea, y más en la NFL, que es un deporte muy físico, muy brutal, que es muy difícil los regresos, excepto con Brady, ya, ya empiezas a pensar cosas sobrenaturales, esotéricas, tiene un brujo, no sé, o sea, porque. Yo creo que debe tener a todos los, a todos los coaches de los equipos ahí amarrados, así con un budo, así de, yo te, te amarro para que no hagas nada contra mí. No es normal, es que ese partido estuvo muy bueno, el de, el de los Bills contra los Chips, pero a ver, otro, otro, un partido que te haya enojado la temporada pasada, los Panthers, que te, que te sacaron de, no, pero realmente que te sacaron de quiso, de quiso, los quiero matar a todos, váyanse de aquí. El de Carolina Giants, no, ese sí me dio un coraje, sobre todo, porque, este, esa semana, hice un previo con mi querida Dani, la número nueve, besate, besos, besos, este, estábamos platicando, y por ejemplo, ella lo veía, es decir, no, en el papel, Carolina debe ganar, ¿no? Porque, porque Giants tenía muchas bajas muy importantes, estaban jugando en Carolina, si mal no recuerdo, y, en todos lados se veía que, tenía que ganar Carolina, y yo así, no, sí, es fuerte que sí gana, ¿no? Es más porque, Sam Dallon estaba bien, creo que ese fue el partido donde lo lesionaron, y, se habían visto bien los receptores, ya más o menos, el, el comité de reemplazo de Christian McAfee, lo estaba haciendo bien también, sí, 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 no, 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 todo mal, o sea, de por sí a Carolina le, le han costado los, los regresos del medio tiempo, esos terceros, cuartos han sido terribles, eh, creo que ahí donde fue el, el acabose que sí se me, me reencamioné, fue, esa, esa jugada donde, donde Daniel Jones sale a, a trayectoria y se lo mandan y lo atrapa a una mano, fue así como de, no te pases de nada, sí, en serio, o sea, lo dejaron jugar como, o sea, Giants hizo su chamba, hizo los ajustes que tenía que hacer, con los jugadores de reemplazo que tenía, y le dieron la vuelta a Carolina, así como, no, se veía, ni acabé de verlo, creo que, un poquito después de la jugada de Daniel Jones, me enojé y le apagué, así, no, llevámonos, no puedo, así, sí, se veía, ahí fue donde me acordé de esta frase de, de la americanista promesia, que dice, no pierden los Panthers, pierde mi familia, que está bien enojada, y mi morrito así de, mami, ¿qué pasó? No me hables ahorita, sí, yo sé que, vete aquí, güey. Sí, yo lo sé, digo, más porque si me han dicho, ay, es que, ¿por qué te enojas por, por ratos que ni te topan siquiera? Digo, no, o sea, pero es que uno se mece a veces tanto en, en el partido, y dices, que, ¿cómo es posible que, que pierdan esta manera tan ridícula? Ese, ese sí, sí me, me hizo súper enojar, y, digo, pues ya todos mis amigos ya han dicho, ay, sí pudimos, y les ganamos con los reemplazos, es como con los reemplazos. Es lo peor, que te cuscan, además te cuscan, te dicen, con la banca te ganamos, entonces te prendes más, y te empiezas a ganar el lado oscuro de la fuerza, como Darth Vader, entonces, no, ya está todo. Sí, ya está de tener, de matar niños, así. No, 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 A mí me pasó con el Bills, con el Bills Chiefs, la verdad, eh, porque yo le iba a los Bills cuando yo era un niño, hace muchos años, entonces, como que me, me recreó una trama infantil, no sé, despertó, algo a mi subconsciente, cuando vi que quedaban tres segundos, y no pudieron ganar, odia Yosal, vete de aquí, güey. Si no pudiste ganar un maldito juego, con trece segundos, no me sirves, la verdad. Ay, no, es que, ahí sí te tienes que poner súper pilas, porque, son juegos que, no puedes dar por tanto de que, ahí quedan trece segundos, ahí ya, no, o sea, tienes que quedarte ahí hasta que pita en el final, porque, no, no se decide, y, pasan cosas, y, o sea, y simplemente, ya lo vimos también con el partido de, ay, ¿cuál fue? El de Dallas, que criticaron mucho a Dak Prescott por correr por el centro, digo. Ah, contra los 49ers. Contra Niners, ¿verdad? Se ve como de, contra los Niners. Ahí no fue, no nada más culpa de, de que Dak Prescott, la realidad es que también la defensiva de Niners hizo su chamba, si imagínate que también tenía cubiertos a todos sus receptores, como para que le dejaran todo el centro y él prefiría correr, ahí la, o sea, más que, creo que aparte del error de Dak, fue súper chamba de la, de la defensiva. Ah, ok. ¿Por qué no le dieron otra opción? Es una labor de equipo totalmente, pero a ver, además de los Panthers, esta temporada, ¿qué otro equipo te gustaría ver? O sea, que te guste, o sea, que no le veas, que no, que no le vas a ellos, pero, porque están bien armados, porque te late algo en ellos, ¿por qué algún equipo que te guste, que te lata de además los Panthers? Fíjate que los Bills, si les pongo un poquito más de atención, porque tengo un crush que le va a los Bills, no, no te voy a decir quién es, pero que no dice así, como de, ay, bueno, nomás por eso le voy a ver a los Bills, pero, y aparte, han estado haciendo muy bien su chamba, y creo que ahorita este es el año, en el que si le van a decir a Allen, ¿qué onda? O sea, ya, ¿estuvimos o qué onda? Sí, y creo que también se reforzaron bien, y como que no hubo mucho movimiento, que tú dices, no, pues es que ya les despedazaron el equipo, no, creo que, o sea, si tienen, o sea, ha sido un proyecto, de, de algunos años para acá, en los que se han visto muy buenos avances, y, este es el año que lo tienen que hacer, sin más, porque, digo, su división no está tan, tan peleadísima, ya creo que sí tendrían la, la, la chance, pero, sí, Bill, sé de los que veo fuertes, y, y Chargers me gusta ver qué más hacen, porque digo, creo que, muchos dicen de los Chargers, eh, como que, mucha gente que le va, que no le va a los Chargers, como que les tiene mucha fe a ese equipo. Sí, sobre todo porque, o sea, vimos que en el segundo año de, de Justin Herbert, se ha visto como de, o sea, eso es como así, como el príncipe, eso que todo el mundo me gustaría tener, aparte porque es guapísimo, pero, se ven bien, y, creo que esa dupla que tiene con, con Eichler, o sea, ahí cuando digo, ¿no? Un buen coreba con un buen receptor, y aparte tienen, con un buen corredor, y aparte sí tienen, este, hay una plantilla de receptores muy buenos, es no, sí, sí, así la arman, y sí, sí pueden, pero yo, yo insisto, este, este año sí se las van a ver bien, bien complicadas, sí, yo creo que los de Chargers y Bills, la de la nacional ninguno, más que Panthers, va a hacerme enojar. Ah, bueno, bueno, hasta el gato quiere participar, el gato le va a los Panthers también, entonces pero a ver, te vas a hacer una pregunta picante de nuestros equipos, ya para cerrar el tema de la NFL ¿Qué equipo crees que va a llegar más lejos en la temporada, los Steelers o los Panthers? siendo objetiva, que no te ganen los colores a como ves a los equipos ¿Quién va a estar de coreback de Steelers? ¿Trovisco? ¿Quién va a estar de coreback con ustedes? Yo creo que Mayfield Ya están subiendo mucho a piquet yo pienso que va a ser piquet el coreback porque ya le están metiendo mucha prensa que el número 8 porque el 7 no lo va a agarrar porque es número sagrado entonces quedaron el 8 entonces yo pienso que va a ser piquet pero a ver, siendo objetiva que no te ganan los colores, tú que eres una gurú, una analista, ¿Quién va a llegar más lejos? Nom, 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 nom Híjole No, yo creo que los dos nos vamos a quedar No pasamos a play No, yo creo que los dos ahí nos quedamos No, sobre todo porque tu división creo que sí veo más fuerte a Ravens y a Bengals que, digo, tú Cleveland es como una incógnita pero sí los veo más fuertes y con un proyecto más estable y creo que ahorita la etapa de reconstrucción de Steelers apenas está comenzando y sí les va a costar digo, porque así son todas las reconstrucciones creo yo, ¿Tú qué crees? Yo quiero ser positivo yo quiero ir a playoff y ganar un partido porque si no me voy a enojar porque tenemos mucho tiempo pasamos a playoff pero no ganamos entonces quiero ver las primeras semanas porque viene un calendario fuerte viene Cincinnati viene los Browns no sabemos quién va a jugar con los Browns viene los Patriotas viene los Bucaneros viene los Panthers entonces pues yo me quiero no quiero tener mucha expectativa porque a lo que yo voy que el calendario es como un espejismo por eso a veces me peleo con amigos de que el sistema de competencia como que es medio extraño porque me emociono no me emociono volvemos a lo que platicamos anteriormente pues si ganamos cuatro partidos seguidos me emociono estoy así como que esperando a que de todas maneras en playoff nos van a masacrar que fue lo que nos pasó volvemos a decir entonces entonces no quiero ver a ver qué pasa a ver cómo cómo se adapta el equipo al coreback y a ver si no salen grillos ahí esperemos que TJ White tenga un temporadón que Najee Harris empiece a agarrar calor antes de que pida cuatrocientos millones de dólares que no se lo van a los Steelers porque para eso van los jugadores quieren tener un año bueno y quieren pedir cuatrocientos millones de dólares ya se lo vemos a Minka ya se lo vemos a TJ White ya no podemos más o sea ya no te yo creo que por eso cambiaron yo creo que por eso cambiaron al patrocinador del estadio porque entonces no vamos a agarrar dinero para pagarle a todos no tenía que vender demasiada este demasiada catsup para pagar tantos salas imagínate al otro le pagaste trescientos millones al Minka le pagaste doscientos al y el que si iba a ser allí entonces entonces no que no se nos lesiona el amigo y aguántate para el coreback porque si funciona el coreback va a pedir quinientos entonces imagínate bueno para todos bueno pero haz de cuenta que con o sea si dejas a pique todavía tienes hasta pues ponle tú tres cuatro años como para que no te pida tanto ponle tres pero seguro va a pedir tanto entonces va a pedir un dineral o sea imagínate ya pero que rige volvemos a lo que ejemplo de rogers tú fíjate ahí te va la pregunta lo que te quería preguntar ahorita se me fue la onda tú le pagarías a un jugador que tiene treinta y nueve años cincuenta millones por temporada por ganar como rogers que es un élite o sea si yo lo quiero mucho yo lo quiero mucho a rogers y no te hace mi sarcasmo pero yo estoy consciente que el vato es es élite o sea el amigo se supone que no entrenó la temporada pasada y tuvo un temporadón que en playoff es pecho frío y es otro tema pero el vato es es élite o sea el condavante pues y se supone que no entrenó imagínate imagínate si hubiera entrenado gana el super bowl rogers imagínate pero es que entonces porque le estás pagando le estás pagando por lo que por lo que ha hecho o sea por su historia o por lo que esperas que haga no es a lo que voy pues tú se los pagarías o sea no no o sea una se me hace demasiado dinero dos también entre los berrinches en los que está y ya sabes no que fue de que no pues es que yo que tiene la misma postura que que guiñac no así como de no las vacunas son del diablo como como demasiada polémica en mi opinión no no y sobre todo porque justo lo que dices es que pues es un es un coreback ya avanzado de edad bueno es como de mi pelo entonces digo no está joven pero ya trae lesiones que sí le pueden costar un partido no de que tú dices no pues es que él no se va a arriesgar el físico en play-offs porque si pasan o sea si pasa el siguiente partido ya le está lesionado ahí se te va a caer el partido entonces tú sabes que él no se va a arriesgar porque él sí ya está medio roto y lo pueden romper más no yo no yo no le pagaré tanto la nada y menos y es que si no es como si le estuvieras pagando el retiro no pues es que esa élite ya ha logrado o sea sí pero no le estás pagando por lo que hizo o sea porque eso es más eso suena más como al fondo de oro para la fore no sé no más bien pagarle por lo que quieres que logren o sea si tú me garantizas que el siguiente año lo vas a hacer pues te los doy y te los doy si ganas digo esa es mi idea digo la verdad es que yo no soy experta mercadóloga de ni de negocios deportivos no lo sé digo pero dirían los que sí son expertos así está el mercado lamentablemente es que ese tope o sea más bien como que el inicio de ese mercado fue ese bendito contrato por maldita sea los cowboys que yo quisiera tener un abuelito como Jerry Jones que me diera todo abuelito dame lana sí sí mijo ahí te va yo pienso que si es Jerry Jones por eso les va como les va a los cowboys entonces nada eso se está desperdiciando así lana lo loco digo si lo tienen pues al final es su lana es su lana exactamente pero pero ya hemos visto por ejemplo estamos rodeados de cowboys y ellos pues cuánto tiempo ya llevan pues sin ver sin verse si quieren en Super Bowl y es algo que por ejemplo tengo muchos amigos panthers que odian así a los cowboys así como de los panthers que son de los equipos más recientes ya llegaron a los Super Bowls más que los cowboys desde el 95 para acá si lo vemos así sí no digo eso dicen mis amigos así como de ok ok y como dicen y ya cuando empiezan a hacer la comparativa así como de panthers en 27 años han logrado más que los últimos 27 años de cowboys cuando dices no sí te podrán tener la cantidad de anillos que quieran pero de tiempo a la fecha no han hecho mucho eso sí pero bueno cerramos la NFL y quiero yo quería platicar de un tema contigo muy picante ahorita que está muy caliente porque necesito que me instruyas al camino o estoy perdido la verdad porque veo que tú eres mucho de fútbol femenil y ahorita está muy caliente el tema del fútbol femenil en México porque se supone que teníamos una buena selección para ir al mundial y nos fue de la fregada quiero que me expliques qué pasó porque no fue tan mal porque veo que te pones intensa por tus chivas femenil y que las quieres matar y te pones así me gusta me caes bien porque así me gustan las fans que se involucren con el equipo que no les valga que se enojen yo también me enojo por mis equipos y los quiero matar a veces pero yo me pongo bien intenso pero me acordé de ti porque veo que te involucras mucho en el fútbol femenil y que tal jugador es bueno y que tal jugadora y cuando veo que las juntan ahora sí no funciona qué pasó dime porque no funciona a ver explícame por favor pues algo que que se empezó a ver mucho en el premundial bueno hubo muchos partidos anteriores en los que sí se veía que caminaban juntas que goleaban o sea todos los partidos anteriores goleaban y goleaban 7-0 pero y ya en el premundial estamos hablando de que te estás enfrentando a jugadora bueno a equipos que creo que el principal error fue como que ningunearlas sobre todo creo que el partido que me dio como entre mucho coraje fue el de Jamaica porque este Mónica Vergara si llegó como en mi percepción como que entró todavía queriendo este experimentar hizo muchas alineaciones que no se habían visto en partidos anteriores y como que empezó a mezclar y sobre todo que si se nota que tiene a sus jugadoras preferidas digo se entiende y era un poquito lo que hablábamos de hacer como que este match entre jugador y coach así como de no sabes que tú eres la de confianza y en ti estoy depositando toda la toda la fe pero creo que una cometió la ruta en ningunear a equipos como Jamaica sobre todo con jugadoras que eran físicamente más rápidas más atléticas que muchas de ellas juegan en Europa y que si tú lo dimensionas realmente jugadoras de México en Europa creo que solamente si mal no recuerdo está Kenti Robles y tenemos a María Sánchez que está en el Houston en el Houston Dash todas las demás son de la liga mexicana incluso hay otras que todavía no logran alguna 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 negociación con un equipo y no les supo jugar creo que no supo hacerles bien el planteamiento sobre todo porque eran goles que decías güey es en serio entre los experimentos no este cometía muchos errores en el que sabes quiénes son las duplas que te pueden hacer alguna diferencia y en el partido contra Haití me dio como mucho coraje aparte de que hizo los cambios los hizo súper tarde no supo hacer los ajustes cuando tenía que hacerlos por ejemplo yo que soy seguidora de Chivas si tú sabes que claro Jaramillo y Alicia Cervantes son la dupla que funciona en Chivas en el primer tiempo estuvo Carolina Jaramillo pasa el segundo y dices ah ya van a meter a Alicia y sacan a una y para meter a la otra así como de entonces son muchas jugadoras que no se entendían que estaban experimentando por ejemplo Cassandra Montero en el partido contra contra Haití contra Jamaica lo pusieron de medio ella funciona mejor de media la pusieron de defensa media pero no ella no funciona mejor de defensa funciona mejor como media entonces si se notó mucho que no eran sus perfiles de que estaban jugando algo que se veían las encachadas se veían sin sin atención y pues las redes se rieron porque fue de ¿qué es? ¿por qué Mónica está haciendo esos? no está haciendo ajustes está poniendo a jugadoras en donde no deben ir y que algo que que resuena mucho es que 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 se nota que que Mónica Belgrada todavía tiene como que mucha mucho aprendizaje de que fue su coach de este Cuellar que de hecho Cuellar fue el que la seleccionó allá por los a inicios de los dos milas entonces este pues que ya sabes ¿no? las becadas que eso que nos está haciendo los ajustes la verdad es que sí me desilusiono mucho porque sabemos que tenemos a jugadoras con muy buena calidad y hablando de por ejemplo como Katy Abad como Alicia Cervantes tienes muy buenas defensas Bianca Sierra Este Estefani Mayor de porteras creo que tenemos una muy buena camada de porteras y queríamos verlas a ellas en un mundial sobre todo porque pase más de sin mal sin mal no recuerdo creo que tenemos como 15 años de enero en mundial en femenil y dicen no pues es que ahora sí ahora sí es el momento porque hay jugadoras muy buenas tenemos jugadoras que ya por fin pudieron trascender y ya están jugando en otros lados ¿no? y algo que también se le critica mucho es que no haya llamado a Charlyn Corral que dicen que también la tienen vetada es que como es posible porque no te llamas a todas o porque te enajenas tanto en llamar a jugadoras que no están en su mejor forma entonces no sé este tema de las elecciones creo que se nota o si se sigue notando como que el el foot femenil todavía no es un proyecto que esté bien armado o sea que se nota como que todavía están entre ¿cómo se le dice cuando vas haciendo las cosas como van llegando este improvisando improvisando se nota que están improvisando como de que ay pues ahora vamos a hacer esto y ahora este pues vamos a hacer lo otro ¿no? lo ves desde el nivel de clubes o sea tú puedes ver que hay clubes que se lo están tomando muy en serio y que son así como que las que son los equipos con más con más visibilidad ¿no? Tigres Rayadas este América Chivas Atlas pero pues que pasa con las con los otros equipos que no le dan tanto empuje ¿no? Mazatlán San Luis Bravas o sea si se ve mucho rezao y si se ve mucho la diferencia entonces si se nota mucho que incluso la federación en esa rama femenil pues los como que los agarró desenganchados y pues digo a pesar de todo el escándalo que de por sí ya trae la federación con la varónil bueno y con las no nada más con la varónil mayor sino también con las varóniles este menores ahorita ya lo vimos con la femenil mayor y ahorita el super escándalo que hay con la sub 20 de la femenil entonces que es otro tema ya está muy caliente ese tema pero no no cabe aquí a ver que no 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 está muy está muy serio la cosa entonces la cosa entonces sí hay que esperar a que salga más info de eso porque está está grueso está medio bravo el tema entonces sí pero a ver tú ves por ejemplo a pesar de este fracaso tú ves que calidad en las jugadoras mexicanas que en un futuro si se arma un buen proyecto se puede amalgamar un equipo es como estamos como en la NFL como un equipo en reconstrucción pues pero tienes buenas no es como que empieces de cero pues o sea es como que tú ves en un futuro cercano que se arma un buen equipo no para decir le vamos a ganar a las americanas o le vamos a ganar a las alemanas o a las europeas pero que vayas viendo un progreso o tú como ves sí 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 lo noto pero creo que dependerá mucho de de los equipos de qué tanta de qué tanto seguimiento le den ellos a su a su equipo femenil porque te digo así como los equipos grandes les han dado esa oportunidad de que pues les dan este de uniformes y que pues les prestan los los el estadio para que bueno más bien les dan el estadio para que jueguen en ellos o sea que realmente les den la importancia de que son el equipo femenil del que tú quieras no pero pues no es lo mismo que haya equipos más chiquitos a los que los mandan a jugar a la ay pues hay una canchita de un lado no hay donde donde juegan los chavitos y las chavas no así como que realmente los equipos los equipos le den la importancia a su equipo femenil y estamos hablando no nada más de eso sino digo a lo mejor los salarios no hay no ahorita no hay forma de equiparar el salario que gana una jugadora contra uno del varonil pero pues que incluso ellas vean esa 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 opción de sabes que yo quiero ser futbolista y si me quiero dedicar a ello no es de que no pues medio tiempo me voy a dedicar a entrenar y el otro medio tiempo tengo que trabajar porque con lo que gano no me alcanza entonces si lo vas a profesionalizar lo tienes que profesionalizar bien porque pues no no es posible de que ay pues no dormí toda la noche por estar chambeando pero tengo que llegar a entrenar y ser un atleta de alto rendimiento tienes que tienes que involucrarlas bien y tú también como jefe tienes que involucrarte y esto no nada más es para los equipos sino también para la misma federación que les dé la importancia que se merece entonces yo creo que sí lo único que me daría como tristeza es que por ejemplo muchas de las que son este de las de las jugadoras buenas y estamos hablando de que tienen en un rango de edad de casi los 30 y digo la verdad es que están súper chavas están en la flor pero está pero hablamos de que el fútbol sea si sea si un jugador hombre se va retirando como a los que te gusta 32 33 por ahí una mujer o sea sin que te paguen bien y luego no puedes hacer como que mucho proyecto de vida o si por X o por E te embarazas quieres de familia X y Z quieras que no también reduce tu carrera o sea tu tiempo de carrera realmente es muy corto si de por si eres de futbolista es muy corto como mujer creo que sí te lo corto un poquito más entonces lo que me da me da un poquito de tristeza es que por ejemplo en cuatro años que se vuelve a hacer un premundial para femenil tú no sabes con cuántas de ellas vas a seguir contando ¿no? y digo digo sería yo sí quería yo sí quería ver a Alicia Cervantes en un mundial hay jugada sí ya sé pero digo no sé ojalá me alcance de tiempo de poder verla en el siguiente mundial digo ojalá ojalá y ojalá que le den la importancia que se merece porque pues si otros países lo han logrado o sea pues vemos a España por ejemplo Alemania también trae un super equipazo o simplemente pues igual Estados Unidos o sea Canadá Canadá exactamente pues ve la euro ahorita femenil cómo está jalando mucha gente con estadios llenos y hay mucha expectativa que le ganó Inglaterra a España en un juegazo entonces se ponen buenos pero se ponen intensos a las chicas las chicas juegan muy bien y hasta te emocionan tienen una barra diferente sí exactamente y me pegaste duro y me paro y sigo corriendo digo yo a lo mejor se vive con una intensidad diferente a lo mejor ¿no? y digo ahí es tema de que les pongan la importancia que se merecen y por ejemplo ahorita era un comentario que te quería hacer porque lo estuve pensando mucho tiempo de que hace como por ahí del 2006 una cosa así yo tenía un amigo que vivía en Estados Unidos y me decía no es que ¿qué crees que mi sobrina está aquí en la escuela que es la primaria pero ellos desde aquí ya tienen equipo de fútbol entonces estamos hablando de que a niñas en el 2006 ya estaban introduciendo al fútbol que en forma con entrenamiento y todo imagínate que esa niña en el 2006 tenía 10 ahorita ya ¿cuántos años tiene? 26 años 26 entonces estamos hablando de que es una niña estamos hablando de que hoy día ya es una mujer que juega desde que tenía 10 años pero ya cuánta trayectoria tiene ya tiene cuántos ha jugado entrenamiento ya puedes convertirla en una atleta de atrendimiento pero estamos hablando que fue en el 2006 ahorita en México apenas tenemos 5 años con la liga y no es como que tú digas que en las escuelas están todavía con el de que la niña que juega es mayor también es es un proceso es un proceso que digo en otros lugares ya se lleva mucho avance pero ahorita aquí en México sobre todo es seguir abriendo mucha brecha que las niñas se sigan mentalizando que si se puede que yo si puedo vivir hacer mi vida como futbolista y no nada más así como de que pues juego porque no más como hobby no si hay forma de vivir de ello bueno eso es lo más importante el tiempo lo dirá estamos en una etapa como de reconstrucción estamos con un proceso pues que esperemos de que tenga un buen término y que tengamos un equipo en un futuro competitivo pues no paso a paso pero que veamos una proyección de que la liga femenil se siga fortaleciendo de que la gente las vaya a ver hay interés por ejemplo cuando Chivas fue la final pues se llenó al estadio o sea hay interés pues de la gente entonces esto es poco a poco esperamos de que al final tenga pues que sea igual que los hombres pues de que haya interés y que se armen buenos equipos y que compitan en los torneos y y a ver que a ver quién llega al quinto partido primero si los hombres o las mujeres se va a hacer un tema capaz que a ver tú quién crees que llega al quinto partido primero en un mundial hija las mujeres o los hombres no pues ahorita por bueno yo sigo pensando que ahorita la selección mayor nomás se va a ir a pasear allá a Catar o sea imagínate se van a ir a Catar no van a poder este pues beber no van a poder o sea no sé qué van o sea no sé no estoy aburrido a qué van yo creo que a sacar fotos nomás porque sí ahí las dunas ajá pero bueno qué bonito con este tema quiero cerrar el live antes que nada quisiera darte las gracias por platicar con un servidor espero que te lo hayas pasado bien en este primer episodio y tenemos una cita pendiente por el mes de diciembre para hablar del juego los Panthers contra los Steelers que vamos a ver cómo llegan los equipos va a ser un enigma a ver si nuestras predicciones surtieron efecto o capaz de que tienen un temporadón los Panthers con Baker Mayfield ahí imagínate y no estemos jugando la temporada contra Carolina porque tú sabes la temporada pasada en la NFL pasó todo al revés tú ustedes que se burlaron de mí cuando estuvo con las NFL Girls que yo les iba a los contres me decían no estás loco yo me acuerdo que en esa semana la tiné como a tres partidos no estás loco me decían está borracho me decían a polar pasó pasó me acuerdo no les dije espero que me vuelvan a invitar a otro live para hacer picks porque les voy a ganar otra vez les voy a ganar y le voy a decir a Nan que le vayan los Steelers otra vez entonces ¿algo que quieras agregar para cerrar? no pues nada primero agradecerte la invitación la verdad es que se nos va el tiempo bien rápido estuvo muy padre la plática que más que si me das cuenta soy de estar hable y hable y hable ojalá no te haya no te haya estado no pero no al contrario gracias igual cuando yo estoy a la orden cualquier chismecito que quieras lo platicamos y sí nos vemos ahí por poquito antes de navidad porque ahí vamos a ver y es ¿qué te parece si hacemos un pronóstico para ver cómo llegan nuestros equipos porque juegan este Steelers contra Panthers en Carolina entonces ¿tú cómo crees que van a llegar tus Steelers? ¿pero qué? ¿en récord? ¿o cómo crees? ¿o cuál va a ser mi pick? bueno obviamente en tu pick vas a poner Steelers pero a ver ¿tú cómo crees que lleguen? o sea vamos a semana ¿semana qué? ¿semana quince? quince semana quince no sé ¿cuánto te toca descansar? semana nueve vamos a ser semana nueve entonces vamos a tener va a ser el partido catorce yo pienso que sin contar yo pienso que vamos a llegar con un récord de ocho cinco ¡ay! ocho cinco si tengo que ser positivo porque se enoja conmigo porque les hacen la tora yo soy positivo pero ocho cinco a ver tú híjole no yo creo que yo creo que con un seis 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 siete yo creo porque no es que está muy pesado imagínate me toca ver a Arizona San Francisco a Rams a Tampa a Bengals a Ravens a Denver no hijo de su se hizo demasiado optimista de mi parte apúntalo grábalo lo vamos a grabar a ver qué a ver qué a ver qué pasa a ver qué latina si tú o yo ninguno de los dos entonces vamos a dar salida a unos saludos porque luego me regañan porque digo que no pela a los fans a Erika una amiga de Puebla que tiene un equipo de fútbol femenil de hecho ay qué padre te mando te mando saludos Erika gracias por seguirnos Orten aquí que nos está viendo Orten tarde pero seguro muchas gracias por seguirnos acá seguimos en el multiverso de la locura quisiera darte las gracias la próxima semana tenemos otro lado luego lo vamos a conocer con quien va a ser con una invitada muy especial que tenemos algo que nos une que tenemos algo que nos une por siempre pero espero de que se vaya a armar el live para para platicar más de las predicciones de la temporada porque ya la próxima semana empiezan los training camps ya empieza nuestro modo enfermo ya por fin se abrió el multiverso de la locura y ahora sí ya ahora sí ojalá pudiera yo llegar a mi a mi multiverso donde los Panthers ganan así como quiero estar navegando nuestro universo para que llegue tú confía y a ver los Bengals llegaron al Super Bowl cuando nadie daba un 5 por ellos sí y con un yogurro con una pata de palo pero llegaron llegaron o sea y perdieron a lo bruto porque pudieron haber ganado pero bueno muchas gracias al contrario muchas gracias a ti y cuando quieras aquí estamos para el chismecito muchas gracias y a todos tus seguidores pórtense bien coman frutas y verduras besos bye